El próximo 11 de febrero en la Ciudadela Educativa y Cultural El Lago se llevará a cabo el tradicional Martes del Arte, donde se le realizará un homenaje al botánico sonsoneño Joaquín Antonio Uribe. La Biblioteca Pública Municipal, donde se realizará el evento, antes llevaba el nombre del botánico reconocido a nivel nacional. Hoy recibe el nombre de quien por muchos años estuvo al frente de este importante espacio académico y cultural. Se trata de la señorita Miriam Correa Palacio. Este próximo martes 11 de febrero vamos a retomar nuestro legendario Martes del Arte, el cual está inspirado en el naturalista Joaquín Antonio Uribe, con la exposición El Susurro de la Naturaleza. Esta exposición estará acompañada por el joven Juan Pablo Carmona, quien es un biólogo de la Universidad de Antioquia. Vamos a tener un video que habla sobre la vida de Joaquín Antonio. Tenemos la intervención musical por parte del grupo Aires Sonsoneños. Bueno, desde la Biblioteca Municipal y desde la Ciudadela queremos como que el patrimonio y la cultura de Sonsone no se pierda. Entonces, de ahí nace que se le haga como un reconocimiento a don Joaquín. El legado que dejó Joaquín Antonio Uribe es de tanta relevancia para Antioquia y Colombia, que el Jardín Botánico de la Ciudad de Medellín lleva su nombre como un reconocimiento a los aportes naturalistas que realizó en vida. La exposición El Susurro de la Naturaleza la tendremos abierta al público durante todo el mes de febrero. Ya también se viene adelantando y haciendo agenda para la Semana Cultural, que se realizará en abril. Entonces, esperamos que de ahí surjan nuevas ideas y que sea en torno al patrimonio y la cultura de Sonsone. La invitación queda abierta para todos los Sonsoneños para que nos acompañen el próximo martes 11 de febrero a las 6.30 en la Ciudad de la Educativa y Cultural El Lago y se permitan explorar y conocer un poco más de la vida de Joaquín y que disfruten este evento tan especial que les hemos preparado. La cita es entonces este martes en la Ciudad de la Educativa y Cultural El Lago a las 6.30 de la tarde, para encontrarse con la vida y obra de Joaquín Antonio Uribe.